Gracias por continuar con nosotros un tema que nos preocupa a todos el COVID-19 y por ello hoy estaremos hablando sobre miedo, ansiedad, bueno que puede provocar o ya está provocando esta noticia mundial y está con nosotros Melba Bermúdez quien es psicóloga para darnos recomendaciones, consejos, Melba. Gracias por acompañarnos el día de hoy y es que hay varias formas que pueden manifestar lo que estamos sintiendo como nerviosismo, agitación, estado de alerta que es lo que creo que estamos cuando leemos las noticias y para ello nos acompaña usted el día de hoy para que nos diga que hacer en este momento de pánico, yo creo que realmente estamos preocupados no solamente por nosotros sino por nuestros hijos e hijas. Sí, bien, digamos que es casi imposible evitar hablar sobre el COVID-19 durante las últimas semanas, ¿no? Esto se debe al malestar en general, a la preocupación intensa que tenemos por el rápido contagio y porque además de eso ha sido digamos declarado como una pandemia por la OMS. Entonces ahí me gustaría hacer la diferencia de tres términos para que entendamos por qué declarado de esa manera, ¿no? Y eso nos ayuda también a tomar conciencia de cuáles son aquellas actitudes que más nos favorecen. Entonces la OMS plantea tres términos. El primer término tiene que ver con un brote que está relacionado con que una enfermedad surge repentinamente pero se localiza en un área geográfica específica. Eso es un brote. Luego tenemos una epidemia que hace referencia a que el brote se ha salido de control y va propagándose pero siempre está referido a un área geográfica en particular. Pero lo declara pandemia cuando afecta a más de dos continentes y cuando además el contagio ya no son, se le llama casos importados, sino que el caso, la transmisión se hace a nivel comunitario. Es decir, va de una persona a otra de los que vivimos en esa misma región. Entonces esa es la razón por la que lo declara pandemia y el objetivo de eso es que tanto las autoridades gubernamentales como de salud tomen medidas agresivas y urgentes para detener el contagio, ¿no? Entonces a partir de ahí surge el miedo, a partir de ahí surge todo eso que experimentamos, ¿no? La ansiedad, la inquietud y el miedo y esas emociones son normales porque nos activan a buscar soluciones, nos activan a movernos hacia la resolución de algo que no está bien. Sin embargo, cuando el miedo es descontrolado, es irracional y se vuelve casi una fobia, entonces puede tener dos efectos, ¿no? O nos hace ir a un extremo de estar teniendo conductas compulsivas como las que hemos visto, ¿no? Es decir, comprar, gastarte plata que no tenés en adquirir productos porque estás pensando que va a ocurrir lo peor o quedarte paralizado y entonces pensar, trivializar el asunto y creer que esto no puede afectarte a vos. Hay varios factores que está mencionando y es que cuando, bueno, cuando tenemos hijos e hijas menores de 10 años estamos preocupados y eso nos crea ansiedad en el colegio. Por ejemplo, será que están tomando medidas, nos hacen muchas preguntas, mando al niño o la niña a clases y en el caso le preguntaba de que estamos consumiendo mucha información y muchas veces son falsas. Entonces, ¿cómo esto viene a generar angustia? Angustia, estamos pensando en que nos va a suceder algo malo y a lo mejor, bueno, a lo mejor no está sucediendo. Bueno, en el país, gracias a Dios, no hemos tenido reportes de personas afectadas por el coronavirus y yo creo que hay que darle gracias a Dios. Sin embargo, nos está causando mucha sensación o malestares en nuestras emociones. Sí, sin duda que el impacto emocional que el COVID-19 tenga sobre nosotros va a depender de dos aspectos. En primer lugar, de cómo nosotros tomamos conciencia en la manera como estamos gestionando la situación y del apoyo que tengamos. Es decir que, en primer lugar, para poder, digamos, abordarlo de una manera adecuada, yo tengo que tomar conciencia. Si, por ejemplo, estoy durmiendo menos, estoy hablando de eso todo el día, estoy buscando información, estoy demasiado en un estado de alerta extremo. Lamentablemente, el coronavirus viene en una era donde la tecnología y el tráfico de información es tan fácil, pero no toda esa información es cierta y eso aumenta nuestros niveles de ansiedad. Entonces, ahí es donde uno tiene que recurrir a la parte del autocuido, ¿no? Y eso está referido al hecho de, uno, tomar conciencia de lo que estamos pensando y haciendo respecto a la situación, ¿verdad? Para que yo esté clara que todas, que algunas de mis acciones van al extremo y eso, en vez de tranquilizarme y de, digamos, de que yo pueda tener los recursos para enfrentarlo adecuadamente, eso disminuye al aumentar mi ansiedad. Entonces, el número dos es verificar las fuentes de información de la que nosotros nos estamos alimentando y evitar sobreinformarnos, ¿no? Es decir, tenemos que estar pendientes de lo que dicen las autoridades, pero no podemos estar todo el día en el teléfono porque ese es uno de los mayores focos de ansiedad, estar leyendo, estar compartiendo, estar recibiendo todos los videos que nos mandan, las imágenes, los links, estarlos abriendo. Entonces, debemos evitar el tráfico de información innecesaria porque eso viene a aumentar el nivel de ansiedad. ¿Cuáles son las consecuencias de sentir o tener ansiedad, por ejemplo, o estar nerviosos? ¿Qué podemos sentir? ¿Cómo puede reaccionar nuestro cuerpo? Ok, en primer lugar, digamos, cuando estamos ansiosos tenemos algunas alteraciones de sueño, tenemos alteraciones del apetito y además de eso lo transmitimos a nuestros seres queridos, ¿no? En especial a los niños, a los adultos mayores. Entonces, esa parte de cuidarme a mí mismo es porque al yo tener información veraz, puedo procurar una situación de calma en mi familia. Calma no quiere decir que no vas a hacer nada. Calma quiere decir que vas a seguir las orientaciones de higiene que nos han sido indicadas, las orientaciones en cuanto al contacto, pero que vas a procurar encontrar ese balance. Ahora, en el caso de los niños hay un cuento que es de muy fácil acceso en el internet que se llama Rosa contra el virus. Es un cuento publicado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y nos vamos a encontrar en él, que es muy fácil explicárselo a los niños y les permite hacer una gestión adecuada, ¿no? Para no estarles influyendo en ellos en estados emocionales que luego vayamos a tener, digamos, complicaciones más graves. Ahora bien, nosotros, como bien lo decías, todavía no tenemos casos confirmados, pero digamos, si esto ocurriera y no llegara el aviso de la cuarentena, entonces lo ideal es que planifiquemos actividades dentro del hogar, cosas que tal vez por tiempo no ha hecho, algunas actividades para compartir en familia, es decir, lo que te permita conectarte, conectarte con las emociones del otro, desarrollar más empatía, convivir de mejor manera. Entonces, ver esa parte como algo que nos puede favorecer, seguir las recomendaciones y estar consciente de qué es responsabilidad de nosotros nuestro bienestar emocional. Así es, Melba, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a tomar en cuenta todas las recomendaciones que brindaba la especialista y sobre todo a mantener la calma y a seguir todas las recomendaciones, las indicaciones, bueno, que da el Ministerio de Salud y también hemos visto, por ahí andan circulando otras también que se han emitido en otros países que también nos pueden funcionar a nosotros. Hacemos una pausa comercial y regresamos con el segmento Cuerpo Sano.